It's time to give me the... ¡Sí! ¡Sí, nene! ¡Sí! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Marcus, ese es! ¡Tiene que ser! ¡Sí! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Cool! ¡Ja, ja! ¡El mismo, nene! Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero. Parece que se les puso difícil. Sí. Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón. Solo faltan Bert y Tanner. Nos separamos después del descenso. Su último mensaje vino de por aquí. Parece que tenemos un nuevo objetivo. Control, aquí Delta. Cancela el Mayday. Nos hemos reagrupado con Cole. Bert y Sigma están perdidos. Vamos a ayudar en la búsqueda. ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta. Tenemos otros pelotones en camino para proteger y Lima. Recibido, Control. Los mantendremos informados. Delta afuera. ¡Reagrupado! ¡Esa es buena! ¡Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta! Bienvenido de nuevo, Coltrain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!